¿Qué tal mis vayas amigas? Seguimos trabajando con la hermosa labor de la niña fresa. Vamos a hacer su moño, vamos a utilizar los siguientes tonos que son amarillo oro, marfil, púrpura, blanco, rojo bebé o algún rojo parecido. Vamos a utilizar también un pincel del número 6 lengua de gato y uno pequeñito del número 0 del número 2. Voy a pintar toda la base del moño y la cinta con rojo bebé. Recuerden que siempre vamos a aplicar abundante pintura al pintar nuestra labor. De esta forma voy a pintar toda la base. Ya que tenemos pintada la base amigas ahora vamos a dar sombra con púrpura. Voy a dar sombra en esta parte de aquí junto de las hojitas. Vamos a cambiar al pincel más pequeñito y vamos a aplicar púrpura y vamos a difuminar muy bien con movimientos circulares. Recuerden que siempre vamos a emplear poquitas cantidades de pintura cuando demos sombra o luces. No vamos a emplear muchas cantidades para no tapar nuestro tono de base. En esta área de aquí detrás del moñito vamos a dar sombra también. Aquí también daremos sombra en esta área. De aquí hacia afuera, en esta parte de aquí del moñito también daremos sombra. Todo esto será con púrpura también en esta área que está aquí pegado de la hojita daremos sombra empleando pocas cantidades. Al igual que en esta parte de aquí junto de la hojita también vamos a dar sombra con púrpura. Aquí detrás del doblez también vamos a dar y aquí daré un poco de color con púrpura también, pero muy poquito. Ya que lo tenemos listo vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a dar luz con blanco. Taremos luz con blanco en esta parte de aquí abajo hacia arriba. De aquí difuminamos hacia adentro el blanco. Y difuminamos pero leve solamente, muy tenue. También daremos luz en esta parte de aquí. Vamos a ir aplicando poquitas cantidades y difuminando solamente muy poco. Esta parte del moño sale desde aquí. Desde ahí vamos a emplear la luz. Y difuminamos un poquito. Aplicamos y difuminamos en esta pequeña rayita que sale de aquí. También daremos luz con blanco con mucho cuidadito. Este pequeño espacio que quedó aquí, pequeñito, es parte de la cinta también. Ahora daremos luz en esta área. Con blanco. Aplico y difumino muy bien. Ahora también daré luz de aquí. Hacia el otro extremo del moñito. Solamente difuminamos un poquito la luz. Y voy a marcar también estas pequeñas rayitas que tiene aquí. Y voy a marcar también estas pequeñas rayitas que tiene aquí. De esta forma, amigas, ya realizamos el moñito. Si de repente nos llegamos a exceder a la hoja, volvemos a retocar con una pizca de blanco como yo aquí que me excedí un poquito. Volvo a retocar con blanco para que se vea muy bonita nuestra labor. Ahora, amigas, pintaremos esta parte de aquí del cuello y esta parte de su blusita toda con marfil. Recuerden que siempre vamos a emplear abundante pintura para que nuestra labor nos quede hermosa. De esta forma voy a avanzar pintando toda esta área. Ya tenemos realizada la base, amigas. Vamos a dar sombra con amarillo oro. En esta parte de aquí, junto de su manita, voy a dar sombra con amarillo oro y voy a difuminar muy bien. Vamos a emplear solamente pequeñas cantidades. Voy a girar un poquito mi labor. Aquí también, junto del cinturón, vamos a aplicar sombra con amarillo oro. Voy aplicando y difuminando con movimientos circulares. Aquí, junto de su blusa, esta parte está debajo de la manguita. Es por eso que aquí vamos a aplicar también sombra. Aquí, debajo del cuello, también vamos a aplicar sombra con amarillo oro. Solamente vamos a emplear pequeñas cantidades para no tapar el color de base. También vamos a aplicar sombra en esta parte de aquí, del cuello, debajo de su carita y debajo de la manga también. Aquí solamente daremos un poquito de color con el poquito de pintura que nos quedó en el pincel. Ahora, ya que tenemos realizada la base y la sombra, vamos a realizar luz. Voy a aplicar una pizca de blanco en esta parte y difumino muy bien con movimientos circulares, pero solamente emplearé muy poquita luz. Ahora voy a aplicar luz en esta parte de aquí del cuello con blanco. Ahora, daremos luz también en esta parte de aquí, de su blusita, en el cuello con blanco. Vamos a trabajar con un pincel pequeñito para no excedernos y aplicar pintura de más. Ya que realizamos la blusa, ahora vamos a realizar su manguita. Vamos a utilizar el color rojo escarlata o algún rojo que ustedes tengan. Voy a pintar toda la base de la manguita con rojo escarlata. De esta forma voy a avanzar. Ya que tenemos realizada la base con rojo, vamos a realizar ahora la sombra con vino. Vamos a utilizar poca cantidad y vamos a marcar el contorno de la manguita. Voy a aplicar y difumino muy bien. Esto lo voy a realizar en todo el contorno. Bien. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta forma tenemos realizada la manguita. Ahora vamos a pintar su mano. Para la mano voy a utilizar el color piel. Ustedes van a utilizar salmón bebé, amarillo piel. Y si no saben que tono usar aquí amigas, también les recomiendo que vean el video que se llama mezclando colores con coni para obtener el color piel. Vamos a utilizar también caramelo y blanco. También nos vamos a apoyar de un tono metálico que se llama naranja para delinear los contornos. Voy a pintar toda la base de la manita con el color piel. Toda esta área la voy a pintar con piel. Ya realizamos toda la base con piel, ahora daremos sombra con una pizca de caramelo. Vamos a dar sombra en esta área de aquí junto de donde está la hojita. Y vamos a difuminar muy bien. Aquí en medio de la manita también daremos un poquito de oscuridad. Aplicamos y difuminamos solamente un poco la oscuridad. Aquí en medio de los deditos también y aquí junto de la carita. Este dedito lo tienen junto de su carita y también daremos oscuridad. Pero solamente muy poquito. Aquí en medio de los deditos y en esta parte de aquí también. Ahora voy a aplicar luz con blanco. En este dedito que tiene encima irá luz con blanco. Toda esta parte de aquí irá de luz. Voy a girar un poco mi labor. Igual en este dedito voy a aplicar luz. En este de aquí también. Al igual que aquí. Y aquí. En este otro dedito que tiene dobladito también. Así vamos aplicando ya la luz y la sombra. Como pueden ver aquí en este dedito me faltó una pizca de sombra. Porque lo tiene junto de su manita. Vamos a aplicar un poquito. Recuerden que vamos a trabajar siempre con un pincel pequeñito. Porque estas áreas son muy pequeñas. Aquí tiene un pequeño espacio. Este también es manga como esta. Voy a pintarla toda con rojo escarlata. Ya que realicé toda la base voy a emplear una pizca de obscuridad con vino. Vamos a emplear en la parte de aquí. Sombra con vino. Al igual que en esta parte de acá. Como es un pequeño espacio vamos a tener mucho cuidado a la hora de pintarlo. Para no hacer más grande la manguita. O hacerla deforme. Ahora solamente daremos una pizca de luz con blanco. De aquí hacia arriba. Aplico y difumino. Ahora con la ayuda de nuestro delineador o liner. Vamos a delinear todo el contorno de la manita. Y nos vamos a apoyar de este tono naranja metálico. Vamos a pintar todos los contornos de la mano. Para que quede muy bien definida. Voy a avanzar. De esta forma mis bellas amigas nos queda la manita. De la misma forma que pinté esta mano. Van a pintar ustedes allá en casita esta. Gracias. Gracias por ver el video.